Bienvenido a Thack Japan, yo soy Pablo y estamos en MesPatrio aquí en México, y amamos Japón, así que veamos qué ha pasado entre ambas naciones. El primer caso documentado de un contacto entre japoneses y personas que nacieron en lo que ahora es México sucedió hace más de 400 años, cuando un barco novohispano naufragó en su viaje entre las Filipinas y la Nueva España junto a las costas de Japón. A este naufragio sobrevivieron más de 100 marineros, y fueron recibidos de manera amable por los locales, a pesar que en ese entonces estaba prohibida la entrada para los extranjeros a Japón. Al regreso de los marineros a la Nueva España, en forma de agradecimiento, el virrey de ese entonces envió un reloj al Shogun, siendo el primer reloj que llegó a Japón. Cinco años después, el samurai Hasekura Tsunenaga sería enviado por el damio de Sendai en una misión para abrir rutas comerciales entre Sendai y Acapulco, pero debido a las diferencias político y religiosas, fracasaría en su misión. No sería hasta más de 200 años después cuando nacería realmente la amistad entre México y Japón. Un grupo de mexicanos enviados por el presidente Lerdo de Tejada fueron a Japón para observar el paso del planeta Venus en el cielo. Estos científicos le sugirirían al presidente Díaz entablar relaciones diplomáticas con Japón, ya que era un pueblo fuerte que sufría de los mismos problemas que el mexicano. Estaba enfrentándose a todas las potencias mundiales. En 1888 se firmaría el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y Japón, y este año celebramos su 130 aniversario. Hay un chisme por ahí que dice que el presidente Porfiro Díaz era parte japonés, ya que su segundo apellido era Mori, la cual se puede confundir con la palabra bosque en japonés, pero realmente es un chisme sin confirmar. Después de la firma de este tratado, cientos de japoneses se vinieron a vivir a México y se volvieron agricultores de café en el estado de Chiapas. Durante la Revolución Mexicana, más de una decena de japoneses participaron en los ejércitos de Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venuciano Carranza, y debido a la dificultad de pronunciar sus nombres para los otros soldados, siempre se les ponía el nombre del compadre que lo había metido al ejército. En momentos de dificultad siempre se han ayudado entre ellos. México fue uno de los primeros países que mandó ayuda a Japón durante los terremotos de 1923, 1995 y 2011, y a su vez también Japón envió ayuda a México en los años de 1957, 1985 y 2017 cuando ocurrieron terremotos aquí. Actualmente en Japón viven más de 10.000 mexicanos, y en México viven más de 12.000 japoneses, con lo que el intercambio cultural, gastronómico y científico está en su mejor momento. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya te sabías estos datos? ¿Tienes otro más que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia, y dale click en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente FAQ Japan. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Matane. Cuando un barco novohispano, 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 lo digo 400 veces en el trabajo. Y por potencias mundiales nos referimos a los gringos, ingleses, holandeses, y este... y francés.